Y esto sería la iglesia de Azacabón. Allá venden napis, demás comidas. Por aquí se sube a ver a la gruta de la Virgen de Azacabón. Vamos a subir en un momentito. Pero antes vamos a entrar a la iglesia. Aquí está la Virgen. Este monumento lo hemos servido a cien. Y esto es la iglesia. Este cuadro. Este cuadro. Este cuadro. Este cuadro. Este cuadro. Este cuadro. Gracias. Ahí está la virgencita. Gracias. 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 Y esa es la gruta de la virgen. Claro. Por la luz no se puede ver. Por ahí está la virgen. La diablada La gruta de la Virgen del Socavóron. Sí, bueno por el reflejo no podemos ver, pero ese sería todo el recorrido. Todo el carnaval. Dios mío. La ciudad de Guadalajara No.